Fotografía especial durante la entrevista concedida a la revista Rolling Stone, Johnson, mejor conocido como La Roca, EU, luego de darse a conocer que existieron algunas diferencias entre los actores Dwayne Johnson y Vin Diesel durante el rodaje de The Fate of the Furious, que forma parte de la saga Rápidos y Furiosos, es el primero quien decidió hablar al respecto. Durante la entrevista concedida a la revista Rolling Stone, Johnson, mejor conocido como La Roca, reveló parte de los detalles de su incomoda relación con Diesel. Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluyendo un importante, cara a cara, en mi camerino, y lo que entendí es que tenemos una diferencia fundamental sobre cómo abordamos la creación de películas y la colaboración, me tomó algún tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad. «Sea que trabajemos juntos de nuevo o no, pero le deseo lo mejor», expuso Johnson. Cabe recordar que los rumores sobre la enemistad entre ambos surgieron en agosto de 2016, debido a que La Roca decidió publicar un mensaje en redes sociales expresando su frustración hacia uno de sus compañeros de set, sin revelar en ese momento de quién se trataba. Posteriormente, Dwayne confesó que la situación se volvió tan tensa, que incluso tuvieron que filmar todas las escenas por separado. «Eso es correcto, no estábamos en ninguna escena juntos», afirmó. Asimismo, La Roca, manifestó que por ahora desconoce si volverá a participar en la siguiente entrega de la exitosa saga. «No estoy seguro, en este momento estoy concentrado en hacer el spin-off tan bien como se pueda», dijo en referencia al proyecto paralelo de Rápidos y Furiosos que protagonizará junto a Jason Statham, del cual se prevé su estreno el 26 de julio de 2019. Fuente Agencia